este vídeo quiero mostrar algo que muchos creen que warship es un juego solamente de barcos que no tiene no tiene más que eso que solamente barcos y aburrido bueno yo quiero decirle que podemos bajar este juego y ver entretenido que es porque a veces que al principio empiezas con barcos a medida que va pasando las tres primeras etapas hacia el cuarto barco ya vas viendo una evolución del juego como por ejemplo empiezas a ver aviones otros jugadores que usan aviones también barcos de como se llama portaaviones que también son de otros jugadores y va adquiriendo otro tipo de personalidad dentro de los armas de batalla que cada uno puede elegir a medida que va avanzando en el juego y va adquiriendo más especialidades y más armamento dentro del juego pero es un entretenido que no solamente se queda con el concepto de los barcos también va mucho más allá del concepto de barco va al concepto de los portaaviones y los aviones puede ver otros usuarios jugando con aviones dentro del juego disparándose hacia los barcos lo cual encuentro súper completo yo no conocía este juego pero ahora que ya no lo tengo me di cuenta que es súper completo al principio yo pensaba igual que muchos que era un juego de barquitos nomás que no tenía nada más que que ofrecer pero no es así es un juego bastante completo y ahora voy a jugar una partida para que vean y bueno eso sería mi aporte respecto a las batallas que van evolucionando en este juego no hay se va volviendo cada vez más entretenido no se lleven mucho por el nombre de warship porque no es solamente un tema de barcos ya es un tema mucho más amplio es la partida en 3 4 2 1 lo único malo de este juego es el tema de la partida en la partida son por lo menos unos 2 minutos navegando en alta mar sin ningún otro ningún tipo de acción solamente para llegar hacia el enemigo encontrarse en la mitad del campo de batalla ya 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 aquí en esta etapa se ve el de un barco de los primeros que te dan para empezar el juego no es un gran barco pero con este le da harto puntos y lo mejor de estos barcos es disparar por al lado porque le da más puntos porque dispara con más cañones aquí ya encontramos a uno pero cual es el problema que aquí? que no llega muy rápido a la batalla alejarte con el juego de paciencia y estrategia hay que adelantarse al movimiento voy a ver mi enemigo si se vino de frente Nuestro equipo tiene la ventaja. Si de lado no dispare el doble porque están los cañones de trasero y delantero. Y por ahora alineados y eso hace que uno dispare el doble de lado. Claro que hacerlo de esa forma es arriesgado igual porque te expones. Voy a poner este barquito, este barco es uno de los mejores que tengo. Porque todavía estoy jugando, me faltan puntos. Este está mucho más armado, mucho más detallado y tiene mucho más armamento que el anterior. Tiene armamento hacia ambos lados. No hay que esperar mucho para alinear los cañones. Pero este ya es una etapa más evolucionada. Aquí ya aparecen aviones, aparecen portaaviones. Y el otro tema llama. A sus puestos de combate. Retírense ya. Buena suerte a todos. A todas las unidades solicito fuego de cobertura. Solicito fuego de apoyo antiaéreo. Necesito información de inteligencia. Si uno puede mandar mensajes en raíz del teclado con las teclas funciones, poniendo típico y los juegos. Para mandar mensajes del equipo con mensajes predeterminados. No se puede ver a estos compañeros. A lo lejos. Se está mimetizado, bro. Acorazado enemigo avistado. Destructor enemigo avistado. Destructor enemigo avistado. Destructor enemigo avistado. Que tarda mucho en llegar al campo de batalla. Son las cosas negativas de este juego. Pero todo lo demás es súper bien. Pero es súper realista. Estructivo. Estructivo. casi me dieron y uno se coloca de lado con esto quedamos quedamos pulitos un saludo un juego de mucha paciencia un saludo un saludo lo peor que puedes hacer en el campo de batalla es quedarte quieto un punto que te vuelve blanco fácil y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo ahora sí ahora sí le apunto bien y un saludo y un saludo y así así es como se gana la batalla 2 portaaviones 6 acuerazados 3 cruceros 3 destructores y luego coloco la maquina en full marcha por aquí parte inmediatamente a sus estaciones de combate vamos a darles su merecido recibido, me encargaré y ya podemos ver aviones aviones enemigos ahí va un puntito ahí va y arriba destructor enemigo avistado crucero enemigo avistado destructor enemigo detectado no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.